Primero, bajo la orden del comandante Tomás, si no vamos a poner los anteojos, vamos a brindar con vino, porque el país está contaminado y el agua está contaminada, así que no hay que mirar, como decía Luca Prode, como dice este pelado comandante de todos nosotros, uso los lentes por el asco que da tu sociedad. Entonces nosotros de la ruta a los olvidados estamos pasando por aquí, por Paraná, por Villaguay, hoy nos toca aquí, pero en realidad todo lo que esta gira que yo he hecho tenía un solo pretexto, venir y conocer acá el último modelo, el último best-seller de la verdad y de la lucha, que es mi hermano Fabián Tomás y que yo no quería prometerle si no iba a llegar. Entonces hoy hemos llegado junto al Moli Verón, que es baterista de Paraná, otros compañeros que se han quedado armando ya para que subamos, simplemente a darle un abrazo a él, decirle que estamos con él y que de aquí en más, como él ha dicho, a cualquiera nos puede pasar. Entonces nosotros tenemos que llevar su lucha, su corazón, su humor, el sentido de humor que tiene es increíble, que podamos estar con él, que nos ha recibido en su casa, nos ha contado. Y bueno, desde aquí, yo a mis compañeros de música, de camino, decirles que, como me ha dicho él, la puerta del costado está abierta, pasar y contarle estas cosas. Y para mí es un honor legítimo, un honor impecable, una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida, hoy poder venir y cantarle esta chacarera, como cualquier hijo de vecino, como cualquier chango andador de la calle, por su dolor, pero mucho más por su esperanza, por su valentía y poder estar bien de pie, como hasta ahora con este poncho rojo, de la sangre que llevamos nosotros y del amor que llevamos nosotros. Así que yo muy contento. Pregúntale a él si está bien, porque por ahí está enojado, no sé, a ver cómo... Bueno, Fabián, nosotros amigos, conocidos ya en la casa y una visita, la verdad, sorpresiva, como para nosotros también, no es común tenerlo todos los días acá al Duende y tenerlo acá y que venga a cantarte, a hacerte un recital exclusivo en tu casa. Yo todavía no puedo creer y la verdad que si algo le agradezco a Dios es tener la posibilidad de conocer gente tan macanuda y trovadores, como yo siempre digo, de la altura de este gran trovador gruñón que tenemos. Yo lo que agradezco a ustedes, principalmente por haber dejado todo lo que estaban haciendo, esto no estaba preparado, surgió así porque sí, vos dejaste de hacer lo que estaban haciendo, cámaras, todo, en un corto tiempo el haberse acercado y agradecerles que puedan difundir, que a mi casa también vienen amigos que saben cantar. Muchas gracias. Bueno, entonces... ¿Va a hacer un temita con el vaso ahí encima o lo va a...? ¿Eh? Dame, te lo tengo, dame, te lo tengo, dame. Por ahí se achica un poquito, ¿no? Déjamelo que... Vaya ahí, préndamelo para mí también, para mi registro. ¿Querés con hielo? Compañero. La posibilidad de poder estar y de llevarle a mis hermanos del camino, esta chacarera que no es mía, sino pertenece a todo un pueblo que no se arrodilla y que está de pie. ¿Por qué? Porque buscándolo a Santiago Maldonado, nos encontramos con Fabián Tomás. Entonces, tiene un valor muy sustancial, porque la mentira y todo lo que nos ha pasado a nosotros, estés vivo o estés muerto o estés desaparecido o te tengan guardado, o haya una mentira apócrifa más grande que el cosmos, no tiene absolutamente nada que ver con los deseos y los sueños que tiene esta tierra. Entonces, para mí, es un honor, como cualquier hijo vecino, golpearle la puerta y cantarle esta chacarera que dice, Soy el fumigado el mismo que un día se puso de pie en vaso a bilbaso tragando tierra y salida y caminó hacia el sol para curar las heridas. Así que a todos los changos del país, que son hermanos míos, les pido que lo visiten a Fabián, que estén acá, que lean de su lucha y que aprendan un poquitito más, porque el veneno, Fabián... El veneno mata. ¿Y te busca o no? Sí, quédense tranquilos. Quédense tranquilos, que el veneno... Los va a buscar. Los va a buscar. Así que un honor inmenso para mí. De pasito esa palma. Allá palma. Vamos. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado, la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi boca se hinchó, cuando repartieron, de mí no se acuerda, a Fabián nunca lo vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día, se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol, para curar las heridas. ¡Vamos! Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando tu palo. ¡Vamos, tío, así que lejos! Soy el que quedó, en medio de los ranchos, guacho del fío, amate y guiso inventado, hambre y rebelión, fueron creciendo a mis maúchas. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trapeado voy a torcerle trino, levántate cagón, que aquí canta un argentino. Soy el fumigado, el mismo que un día, se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol, para curar las heridas.